¡Los más imprescindibles! ¿Y cómo ves, gorrita? ¿Y ellos son? ¡Los más coordinados! ¿Qué? Coordinados, coordinados de Brasieri. ¿Cómo no te tenés? Nada, sí. No, dime, dime, dime. ¡Los más coordinados! ¿O sea, cómo? En los pasos, ellos bailan muy coordinados. ¿Tú crees? Se van iguales, chabanita. ¿Qué te hacen? Van igual. ¿Entonces qué son? Coordinados, coordinación. ¿Pero cómo? Coreográfica. Ah, ¿pero de qué? De coreo. No entiendo. Coordinación, C-O-O-R-D-I-A. Que no sé qué es lo que van iguales en tus pasos, chabanita. Ah, ok. No, pero que me lo diga ella. O sea, que ellos bailan igual en la coreografía. Coordinación. Ok, ya entendí. Porque ellos, ¿tú crees? Ellos son los más productivos. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es una nueva cosa. Y presentando su nueva coreografía.